La intención de crear Coop UPA quedó totalmente descartada en la unión de productores y actividades varias, así lo confirmó el secretario general Román Chacón. La ilusión nuestra de darle al afiliado algo diferente, UPA se caracteriza a unos 44 años por hacer solo defensa, nos defendemos, no acompañamos o no tenemos la visión de acompañar a nuestros afiliados, por ejemplo el tema de comercialización. De ahí surge la idea de crear una cooperativa para dar financiamiento, acompañar la comercialización, el tema de género, etc. Haciendo las consultas legales, las consultas técnicas, el procedimiento para que esto funcione en nuestra organización, resulta que no son compatibles, una cosa del sindicato solo cooperativa que darían aislados. Por esa razón ahora trabajan en contar con un centro de acopio para realizar un proyecto empresarial para promover la producción. Se enfocarán en cuatro productos principalmente, como son banano, tubérculos, mora y aguacate. Hoy en la Junta Directiva de UPA tenemos la ilusión de que tenemos que hacer algo diferente, pero bueno, no sabemos quiénes van a venir y que se pierda el objetivo y la razón de ser de esa copia UPA, que era el nombre que tenemos para ello. A raíz de eso, la organización tiene un brazo empresarial a través de la farmacia. Entonces nosotros digo, bueno, ¿por qué no fortalecemos ese brazo empresarial con un centro de acopio donde podamos poner un centro de agroindustria? O sea, por ahí es donde está el tema ahorita planteado, estamos caminando fuerte con cinco productos específicos, banano, tubérculos como yuca y jengibre, el producto mora y aguacate. La intención de la UPA es que en unos seis meses ya se cuente con todo lo necesario para ponerlo en marcha. A un plazo no mayor, a seis meses, podamos por lo menos estar comercializando banano, fruta fresca, ¿verdad? Luego viene todo el proceso que queremos hacer con banano, harina, banano, etcétera, todo lo que podamos hacer adicional. Pero ponemos fruta fresca, por lo menos que no pase de seis meses para estar pensando, estar ya comprándole a nuestros productores y llevando al mercado nacional, por lo menos. Actualmente en la agrupación están en la búsqueda de local para emprender este proyecto.